El ser mujer no la hace mejor fiscal, dijo a la voz de América Flor de María Vega Zapata, luego de ser galardonada con el premio Mujer de Valor del Departamento de Estado de Estados Unidos. Como mujer siempre en el Perú y creo que en todo Latinoamérica, la mujer siempre está vista después del varón. Yo creo que todos tenemos la misma oportunidad de serlos. Si es un buen fiscal, si es una buena fiscal, todos están en el mismo nivel de serlo. Vega Zapata es la Coordinadora Nacional de Fiscales Ambientales de Perú. Lidera un equipo de fiscales que investigan y procesan organizaciones criminales transnacionales involucradas en empresas delictivas multimillonarias de minería y tala ilegal. La fiscal expresó sentirse muy emocionada y sorprendida por esta distinción que afirmó no se hace en Perú. Tenemos 152 fiscales a nivel nacional que dependen de mi coordinación. Estos fiscales no son fiscales de escritorio, son fiscales que salen al campo a verificar los delitos ambientales, a poner coto a esos delitos ambientales. La fiscal Vega Zapata ha estado a cargo de operaciones nacionales en Perú, que han llevado a la justicia a criminales que han desforestado con el uso de mercurio, la explotación ilegal de oro y reservas naturales en la Amazonía. Ella destaca que aunque exista desigualdad de género en su país, eso ella nunca lo ha experimentado. Sin embargo, yo pienso que si tú te empoderas como ser humano, tú te empoderas como profesional, la diferencia no existe. En el evento, la primera dama, Melania Trump, destacó que este único reconocimiento se otorga a mujeres excepcionales de distintas partes del mundo, cuya labor se caracteriza por el liderazgo, valentía, justicia y defensa de los derechos humanos, que hacen a menudo con un gran riesgo y sacrificio personal. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.